Obviamente me gusta más la faceta como actriz porque es mucho más completo, no estás nada más posando una cámara o en una pasarela, aquí son todos tus sentidos los que van incluidos en un personaje. Lo que yo hice fue hablar mucho con Antonio del Real y lo que quería, también me dio mucha libertad para ciertas cosas, pero yo quería entender muy bien qué es lo que él quería hacer de la película, tienes que dejarte llevar por el director. Era un poco raro porque aparte rodamos en un hospital abandonado, bastante tétrico porque también tuvimos que rodar muchas veces de noche por los ruidos, por algunas escenas que había y el hospital parece que le cayó una bomba, explotó dentro una bomba, o sea, había zonas bastante tétricas y pues sí, a veces era bueno porque te podías como, meternos en la atmósfera, no era un ser, era un poco raro porque en algunas de las tomas era un cuerpo, era un señor de verdad, que lo habían acostado sobre la mesa y tenía la cabeza, o sea, el cuerpo más arriba para tener la cabeza escondida porque realmente el cuerpo desde un principio aparece sin pies ni cabeza. Entonces, hicieron varias escenas que eran con un cuerpo de una persona de verdad, pero bueno, como al ser comedia le quita esa parte de a lo mejor de susto, de miedo o la parte más fría que puede llegar a tener. Hay una parte que critica lo malo, perdón, pero también obviamente realza lo bueno y eso es algo que el director quería dejar como muy marcado, no todos son tan malos ni todos son malos dentro del cuerpo, obviamente siempre hay corrupción, dime en qué país no la hay. Y a mí me encantaría que la gente vaya, se divierta, piensa en otra cosa, se ría, tenga un momento de reflexión si tú quieres, pero sobre todo que la pasen y se olviden sus problemas. Si conseguimos eso, aunque luego digan, ay, por aquí la película, pues siempre hago una crítica, no importa, por lo menos te distrajiste y te la pasaste bien pensando en otra cosa y en una historia que te estamos tratando de contar. Porque aquí nos reímos muchísimo, el humor negro que tenemos aquí es maravilloso, o sea, cuántos chistes no hacemos los mexicanos de la muerte, incluso yo a veces cuando he contado chistes sobre la muerte o sobre situaciones de alguna catástrofe, enseguida hacemos chistes, entonces tenemos el sentido del humor así muy negro. A mí me encantaría de repente, es una comedia donde la que hace todas las payasadas o gracias soy yo, alguna cosa así también me divierte porque no siempre tiene que, siempre son los hombres, oye, casi siempre les toca a los hombres, pocas veces ves a las mujeres que les toca ser como las chistosas, ¿no? Siempre lo he dicho en todas mis entrevistas que mi máximo es Meryl Streep, es una mujer que no es la típica belleza que dice, es perfecta, qué guapa, qué bonita es, pero es una mujer hermosa, una mujer que siempre he admirado que me gusta tanto su trayectoria artística como su implicación en labores sociales, es Ofelia Medina. Sí, hay una cosa que estamos intentando planear entre unos amigos y yo, no sé si se va a dar, vamos a echarle ganas, es así como a futuro, pero bueno, ahí andamos intentando ver si echamos a andar un guión. Bueno, pues desde aquí, desde mi tierra querida, un saludo muy fuerte a todos los seguidores de Fan Club, los invito a que me sigan, acabo de abrir mi Twitter en arroba Heidi guión bajo Michelle, los invito a ver la película de pie de cabeza, producción de España, pero con mucho cariño para aquí, para mi tierra, para México, no dejen de ir al cine y bueno, si es cine público, qué mejor, y no a la filatería. ¡Gracias!